Ahora estamos en los principales Iniciamos realmente con acción en la cancha Donde vemos Nuevamente el equipo de las atlantes Y a ganar Y ya nos quedaré Vamos a tener la tarde a los partidos Para este día dos Vamos a tener la tarde a los partidos Primero De su votante En el medio rollo Récula Es muy importante La segunda curva Porque la teoría van a ser menores De la fin de día domingo De la mañana Vamos a tener también Tienen que bajar a los unicuiquis Por esos premios Acompañar el premio Tienen que bajar a los unicuiquis Tienen que bajar a los unicuas Tienen que bajar a los unicuas Y además de El celebration Y ya no se Bien Para el gobierno de los dos Los dos premios Mañana Tienen que bajar a los unicuas Y Tienen que bajar a los unicuas Y la comienzas Y a todos Tienen que bajar a los unicuas Y a todos Miren Vamos a tener Que tientos Revategor ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Eh! ¡Cállate la presa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el huevo! ¡Cállate la presa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.